No te he hecho nada, no te he hecho nada No te he hecho nada Algo por aquí que están saliendo Vamos a ver con unos corridos por ahí con Ah, con Johnny Bajo Sesco Saxo, con Y también con Bajo Sesco, claro que sí Algo es compadre, dos restos, aquí dice Échale compadre, vámonos Nos vemos Juan Marta Juan Marta ¿O qué? Sí, Juan Marta ¿Cuánto? ¡Gracias! 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 Soy solitario porque así me conviene ¡Gracias! 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 Los hermanos Bedoya ¿Los hermanos Bedoya? ¿Eh? No, no saló Cambia un micrófono regular Ya tengo la cámara Santo, dame un micrófono ¿Qué? Ponen un micrófono Ya Ponen un micrófono No 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 Tienes que darle Tienes que darle Tienes que darle voltaje arriba No, no, no bajale Tienes que darle botón arriba Tienes que darle No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!